Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Green Hell Vamos a continuar desde donde lo hemos dejado el otro día Y vamos a hacer esta leyenda de aquí que ya la tenemos lista para hacer bien A ver, veamos Sí, la tenemos completa, venga, vamos para allá Vamos a hacer aquí una edición y ya apareceré donde tengo que estar Aquí va a haber un jugador Ahí está el jugador Ahí está el jugador Tengo que correr No Dios No tengo armas, gente No tengo armas Ahí está Ok, ok, ok Ahí lo reseteé No te puedo creer ¿Qué pasa? Dios Vale Vale Ya se va a morir Ya se va a morir Listo Muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? Ok Oh, madre mía Ok Ok, no me vieron He gusto No me he hecho sugar nut Tengo que ver la fecha Me falta una lanza todavía Me falta una lanza de hueso Noventa y nueve Listo Ahí vienen los otros Los vamos a eliminar ya mismo Esto puedo creer Pero dame la flecha Ok Bien, haré una pequeña base aquí como para salvar el juego y continuamos Muy bien Ya tenemos hecho aquí una pequeña base en caso que necesitemos Y ahora tenemos que ir todo hacia el noroeste Muy bien Gracias por ver el video Muy bien Estamos llegando Ok, perfecto Aquí vamos a tener que hacer base Ahí estaría la cueva Ya que vamos aquí La vamos a limpiar primero Aquí no nos encontremos con escorpiones Ahí está Y Le voy a dar una serpiente también Ahí está la serpiente Vale Vale Y yo lo que hago Como aquí hay que venir de noche Lo que hago es limpiar esto Porque la serpiente Porque la serpiente puede estar Adentro de estas cosas Y no la vemos Ok, perfecto Muy bien Aquí tenemos que buscar tortuga Durante tres días tenemos que hacer lo mismo Tres días Tenemos que tener una carne de tortuga Sí, hoy me llegó tiempo Hoy llegó tiempo Vamos a tirar esto Vamos a tirar la tortuga Voy a correr por aquí Porque hay serpiente Ahí está Listo Después la voy a recoger para comerla Ok Esto está limpio Ok, ya tenemos la primera Tortuguita Vamos a hacer lugar aquí Eh... ¡Lup! Muy bien, perfecto Volvemos La serpiente que maté recién Ya me la llevo Así la comemos El bicharraco va a venir de noche Así que... Hay tiempo para hacerlo Voy a hacer la base Así que... Vamos a lavarnos Muy bien Y bueno, me traje un coco entero Tendría que haber traído un coco Se pone un error mío Así Se siguen a encontrar un coco por ahí Y obviamente cuando lo necesitas Nunca están No hay ninguno Vale Vamos a poner por aquí La carnecita aquí Hay que poner la carne antes de la noche Listo Listo Y mientras tanto Me voy a hacer aquí Una mini base Ok Si Aquí estaría bien Una estructura Por las dudas Si empieza a llorar Pero dudo Que empieza a llorar Una otra leyenda Vamos a estar Que sí o sí Lleva Sí o sí Así que supongo que va Va a empezar La revolución en un momento Ahí 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 viene Perfecto 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 La mesita Fuego Fuego No, 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 no. Bueno, en esta partida tenemos ratitas aquí. Yo cuando lo hice aquí tenía capibaras, o sea, tenía comida de sobra. ¿Qué leo parió? Ah, aconsejo cuando uno hace fuego, ¿eh? Siempre alejarse, dar alerta, la trae... La trae gente de tribus y... ...de fregadores. Tengo un parásito. Ehh, pongamos una de estas. Estoy sucio. Bueno, mañana por la mañana tenemos que empezar a ir a buscar... ...otra tortuga. Tiene que ser tres noches consecutivas, ¿eh? Sí. Evita sutra. Chao. No cuenta. Venga. Ah, qué lástima. Qué lástima, Juan. Ahora tengo que dejar así, pero esperemos que no nos ataquen. Venga. Ok. Vamos a buscar otra tortuga. Vamos a guardar, vamos a guardar. En busca de la otra tortuga. Ok. Le paso, me voy a lavar. Recuerden que siempre para aquí respaunea la serpiente. Como en la zona hay dos o tres. Pueden estar en cualquier lugar. Uy, qué suerte que tuvimos que respauneó aquí la misma tortuga esta, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte, gente. Mucha suerte. ¿Dónde estás, tortuguita? Te lo fuiste. ¿Dónde se fue la tortuga? No la veo. No, gente. Qué cabrona se fue. Bueno. Yo tendría que haberla agarrado directamente a la tortuga. Oh, esto. Esto me viene bárbaro. Venga. Ok. Qué lástima. Bueno, mejor, mejor, mejor. Porque así saben dónde, dónde se puede uno encontrar otra, otra tortuga. Ahí está, acá está. Venga. Adiós. Bien, vamos a fabricar aquí un pozo de... Bueno, en búsqueda de la próxima tortuguita. Comandamos de grasas. Comandamos de grasas. Estamos bajos. Ok. Continuemos. Buenas tardes. Oh, aquí maté la tortuga Ok Buscaremos otro lugar Por allá Las tortugas suelen demorar muchos días En respawnear, eh Así que Piensen Piensen bien antes de matar a una tortuga Acá está Si Esta misión ya le hicieron o no Muy bien Aquí está Pegamos otro caparazón también Así que joya No, ahora se resistencia que yo ok perfecto tenemos capibara y después voy a venir a cazarla para comer si, si, la tortuga esta desapareció fue ahí un flash no esta se me podrá no tengo comida, ok, voy a tener que salir a cazar algo me cayó un coco ahora ahora que ya tengo el coco ah, capi ok, cambiaron las bien, perfecto vamos para allá ahora ponemos el refrecimiento que es la tortuguita cuidado siempre con la serpiente no respawno todavía muy bien, mañana sería el último vamos a hacer este lugar listo muy bien y como esto sigue sin llover pues vamos a tener que hacer aquí un jueguito nuevo y empezar a hervir eh empezar a hervir agua muy bien muy bien encendemos el fuego que nos dieron aquí otro un poco vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a utilizar recuerden, tengan cuidado con correr eh si hay un depredador cerca nos ataca inmediatamente sin pregreso vamos a ir Perfetto. Muy bien. Muy bien, eso está al 100%, perfecto. Lo siento Capiz, que lo tenemos que comer. Vamos a hacer todo esto, fuera, y vamos a dejar la carne aquí también. Vamos a dejar más agua. Yo por lo menos hago de esta forma este tipo de esta leyenda. Me hago base aquí, pierdo el día un rato. Básicamente porque ya descubrimos esta parte también, si no ya hubiese ido a buscarlo y todo. Perfecto. Mira, mira. Hostia. Pero, cabrón. Qué cabrón. Me rompieron todo, tío. Todo me lo compieron. Mira que yo les dije. Yo les dije. Bueno, menos mal que no está lloviendo. Qué cabrón. Tengo que hacer de vuelta todo. No. Joder, macho. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver si. Si logramos que se cocine antes que se me... Apague, no. Qué hijos de puta. Qué cabrones que son. Qué cabrones. Qué cabrones. Qué cabrones. Pero bueno. Lo... Lo importante es que volvieron las... Volvieron las lluvias. Volvieron las lluvias. Ok Vamos de vuelta Vamos Vamos ¡Vamos! Muy bien, perfecto. Listo. Bueno, me tengo que hacer una cama aquí. Los ladrones, los oídos. Ahí está. Ah, no. 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 Que se ha escuchado un... un grunillo. A ver... Bananas. No. Ya no más. Le falta el cargo de gratis. Lo que me sobran en la vida real... me falta aquí bueno nos veremos al amanecer entonces bueno muy bien nuevo día como estamos perfectos haremos vamos rápido prepararemos rápido que hay algo para para la vuelta salimos a buscar la tercera y última tortuga muy bien perfecto está al cien por cien nuevo y a buscar la otra tortuga muy bien vamos todo de vuelta cada vez el camino es más largo tendría que haber matado esa tortuga ni la vi esa noche si les pasa lo mismo háganlo se evitan tener que ir hasta tan largo trayecto vamos a comer aquí una banana no me di cuenta está en sucio para evitarlo muy bien continuemos vamos a ver esta zona zona de serpiente ok ok a buscar la otra tortuguita venga a veces por aquí hay alguna tortuga a veces no siempre vamos a ver voy a ver seguro finalmente vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué vamos a ver Bueno, aquí hay que bordear toda la costa Cada vez más lejos, cada vez más lejos Ya se lo podemos matar o nos podemos ir Lo que pasa es que nos va a ir siguiendo Venga, toma ya Vamos a subir la casa Lo necesitamos, pero Solo para subir la casa, nada más Bueno, voy a continuar buscando la tortuguita Ahí está Pobrecita, mirenla Me da una pena Ok Y volvemos otra vez Muy bien, sí, son ya de día Ahora tenemos que esperar otra vez hasta la noche E ir ahí A buscar a la Chácara Si no me equivoco en la nombre A ver Chácara Mata al poderoso Chácara Bueno Previamente 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 Vamos a ver si respawnearon Respawneó el escorpión Y la serpiente Sí, respawneó Dios Y la serpiente Cabrona La serpiente no respawneó Sé que va a respawnear Junto con el El Chácara Bueno Nada Bueno Cada uno hace lo que quiere Yo Ya estoy todo preparado Salvo 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 el Cargo de hidratos Estoy todo listo Así que Nada Haremos Una dormida Y empezamos de vuelta Muy bien Ya está Esta hora estaría bien 23 horas Estaría bien Ok Perfecto Guardamos por las dudas Está Y ahí vamos Ahí vamos Gente Con cuidado Está muy oscuro Uno puede venir aquí Con un Con una antorcha Lo veo yo Prefiero no Escuchenlo Escuchenlo Ahí está la serpiente Escuchenlo a Jatra Vamos 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 Bien Bien Normalmente Ataca mucho más rápido Que un Jaguar He podido hacerlo Más rápido Que Otras veces Mirenlo Pobrecito Mirenlo Qué pena Que me da Y bueno Lamentablemente Lo tengo que hacer Bueno Perfecto Muy bien Una leyenda terminada La otra leyenda Tendría que estar aquí Pero no me aparece No sé por qué no aparece Porque la tenemos Tenemos Así que Lo vamos a hacer igual Antes de De seguir Hacia 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 la tribu Pero eso vamos a dejar Para el siguiente Vídeo El vídeo De hoy Llega hasta aquí Hemos matado A Jakra ¿Ve? Y Entregaremos La misión En el siguiente Vídeo Venga Gente Nos vemos Espero que les haya gustado Denle like Así el algoritmo Empieza a funcionar Suscríbete Y Nos estamos viendo En el siguiente Venga Nos vemos Hasta luego